Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Eco Show. CNC Owner, discúlpenme que no haya podido subir reacciones de CNC O. Lo que sucede, mi gente, era que yo quería ver cosas nuevas de CNC O y estaba esperando videos nuevos de ellos para poder reaccionar. No era que no quería, porque hay un par de gente que me dice ¿Ya a ti no te gusta reaccionar a CNC O? Lo que pasa, mi gente, que no encontraba videos nuevos y no quería aburrir a la gente con reacciones que ya muchísima gente han hecho de ellos. También quiero decirle que yo hice el video de Joel Pimentel. Está completo en mi Instagram porque YouTube no dejó que lo subiera y me lo bloqueó 500 veces. Y lo subí a mi Instagram, por eso es importante que te suscribas a mi Instagram, me sigas, porque algunas veces yo voy a estar subiendo ahí videos que YouTube no me permite. Recuerda también suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like, que es muy importante para que te lleguen esas notificaciones y te avisen cuando yo suba un video. Esta canción se llama La Cinturita. Es una colaboración de Reggie el Auténtico con CNC O. Es primera vez que voy a escuchar a este artista y la canción. Así que sin más que decir, ¡vamos allá, mi gente! Me gusta de una vez, me gusta el ritmo de la canción, está muy chula. Yo le dije, 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 señorita, porque usted baila así. Richard. No el que está cantando es Richard, sino Richard en la imagen. Yo cariño, yo cariño, 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 cariño. No hay que buscar más nada, mi gente. La canción está dura y el que te diga que no, te está hablando mentira. Te lo digo yo, chéres caos. Siempre he pensado que Sadiel tiene una voz para reggaetonero, ¿saben? Él podría ser reggaetonero cuantas veces él quiera, porque él tiene unos chanteos y una melodía bien chula para el reggaetón. Ok, Richard. Está buena la canción y ese enganche ahí. Por esa cinturita, está bueno, 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 bueno. ¿Por qué usted baila así, así con esas cinturitas? ¡Cristopher Pélez! Muy duro, Christopher. Duro, el chamaquito me gusta como rapea Reggie el auténtico. Muy duro, mi gente. La temática del video es un video sencillo, un video de varios cortes en una discoteca. Es muy sencillo el video, pero bueno, ¿saben? Como que te agrada. Esta canción yo pensaba que era de Ciencio y me doy cuenta que es de Reggie el auténtico. Bueno, el coro. Duro, duro. Esta canción está dicoteca, dicoteca. En una discoteca sonaría bien chula y la gente bailando la canción como ya tú te puedes imaginar. Duro. Guau, qué flow, Sadiel, como siempre. Poniéndose cosita en la cara, todo eso. Muy chulo, mi gente. Duro. 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 En el estudio. A la discoteca. Duro. Duro. Ciencio. Reggie el auténtico, mi gente. Creo que la canción está buena. Creo que la canción me gusta. El video, como dije, no es un ultra mega video. Es un video sencillo, pero llamativo, que es lo importante. La canción muy buena. Del 1, un 10. Los chicos se ven súper frescos. Súper, súper, súper duro. Como siempre, Ciencio, esperando aquí a que Ciencio lance canción nueva, video nuevo para reaccionar. Porque Ciencio para mí son muy especiales. Porque con ello empecé a hacer reacciones. Y donde la Ciencio Honor me dieron el primer apoyo para que el canal mío vaya creciendo. Y eso no se me olvida nunca. Y también se lo agradezco a todas esas Ciencio Honor. Yo estoy activo con Ciencio. Me encanta Ciencio. Me encanta Joel Pimentel como solista. Así que pendiente, mi gente. Recuerda, por favor, ir a mi Instagram. Porque ahí estaré subiendo reacciones que no pueda subir a YouTube. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones, que es muy importante. Esto es Dash & ECO Show.